Buenas tardes socios inversionistas, yo soy Oscar Castrejón del Departamento de Cajamarca. Gracias al entrenamiento de Ebre Espinoza he podido lograr y adquirir ya varios aires y también estoy en el subarrendamiento generándome un promedio de 2.000 a 3.000 soles mensuales. Hola amigos inversionistas, mi nombre es Gina Lissetti, soy inversionista y promotora de proyectos en bienes raíces. Este es mi quinto entrenamiento con Ebre Espinoza de Happy Group y estoy realmente feliz porque cada entrenamiento me llevo más luces, conozco a contactos poderosísimos, conozco a gente valiosa, llevo a mi casa información valiosísima y la transmito, la proyecto a todos mis socios. Entrénense, lo peor que pueden hacer es no invertir en su conocimiento. Gracias a estos entrenamientos ya tengo 5 proyectos, particularmente en el último estoy generando una rentabilidad por más de 1.600.000 soles. Mi último proyecto es el que yo sé que me va a catapultar. Entrénate, ¿qué estás esperando? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Le habla Leudá Juan Guanaco de Redondo. Quiero agradecer primeramente por el entrenamiento Ebre Espinoza, porque gracias a él he tenido la oportunidad ya de concretar un proyecto que es arrendar una propiedad para hacer una construcción en drywall. Hoy por hoy estoy alquilando ocho cuartos y hay mucha rentabilidad. Entonces agradecer profundamente a él por sus entrenamientos, por la capacidad, por esas cosas que ha llegado a sumar personalmente y ha hecho que yo genere mucha rentabilidad. Hola, mi nombre es Olga Ramírez, yo soy de Huancayo. La verdad es que tengo muchas experiencias en bienes raíces, pero les voy a contar una. Compré un remate judicial y la enseñanza que les traigo hoy día es compres un remate judicial y regístralo inmediatamente. Yo tuve una pequeña dificultad con esta porque un tercero del proceso judicial fue hacer una prescripción adquisitiva de dominio a una notaría. Las notarías no tienen un registro de los remates judiciales y esa es una gran dificultad. Pero gracias a algunos análisis que hice en los documentos, pude lograr hacer una oposición y estoy recuperando ya. Hola, soy Eladio, vengo desde Arequipa y gracias por estar en este entrenamiento de Eber Espinosa. Yo tengo una experiencia de haber comprado un terreno que estaba aportado en 50 mil dólares y ahora lo estoy viniendo ya en 120 mil, ya con todos los servicios básicos. Gracias a Eber Espinosa por darnos esta oportunidad. Mi nombre es Rosario Saavedra Calle, soy de la ciudad de Piura, estoy en el segundo evento por la visita que hizo Eber Espinosa en la casa andina de Piura, en el hotel. Luego estoy acá entrenando, también me inscribí a la universidad de Bienes Raíces y bueno, he venido para incursionar más en este negocio que lo veo tan importante. Si bien es cierto, yo he venido comprando ya algunos bienes que tengo, entonces me interesa el negocio ahora, ya lo quiero ver como negocio y efectivamente estos dos días estamos aprendiendo muchas herramientas que yo desconocía y que ahora pues las voy a aplicar. Entonces creo que vamos a iniciar ya con fuerza, me estoy contactando con varios inversionistas que me parecen muy interesantes y bueno, yo creo que ya para el 2020 ya se tiene una gran proyección para el inicio. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quiero compartir esta súper experiencia después del entrenamiento con Eber Espinosa. De verdad que ha sido súper nutritivo, de verdad que me ha llamado de mucho conocimiento y invito a todos ustedes también a entrenarse, a invertir en su conocimiento y en realidad que les va a servir mucho. Tenemos un proyecto muy interesante, la compra antes de un remate judicial y estamos en ello. Así que invito a todos a entrenarse constantemente y en la cancha está la experiencia. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches con todos los que están viendo este video. Mi nombre es Melisa Rodríguez, soy de Cajamarca. Acabo de salir del entrenamiento de Eber Espinosa. La verdad estoy muy satisfecha por todos los temas que nos ha brindado, el conocimiento que nos ha inculcado. Hice mi primera inversión, adquirí una propiedad de 8 hectáreas en una zona, la verdad, tiene una muy buena ubicación entre la Panamericana, una entrada a la playa y también Colindo con la playa. Es mi primera inversión, estoy viendo la forma de lotizarlo o también hacer un condominio para poder venderlo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mercado?